Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, agradecerle a las autoridades de la universidad de habernos permitido desarrollar uno de los foros que hemos programado para plantear el debate y las ponencias de este anteproyecto de ley de la economía social y solidaria. Agradecerle a todos los compañeros cooperativistas, mutualistas, escuché que había concejales también. La idea de estos debates, cuando los pusimos un poco en decisión de realizarlos, de plantearlos, nos pareció una iniciativa realmente importante. ¿Por qué? Porque siempre decimos que hubiera sido mucho más fácil y sencillo elaborar un proyecto de ley, mandarlo a las cámaras legislativas y después lograr su aprobación dentro de un contexto que nosotros entendemos que debía ser la reforma de la ley. Se interpretó todo lo contrario, que en la evolución de tantos años, una ley que cumplió en su momento una necesidad de dar un marco a la economía social, a las cooperativas, a las mutuales, requiere en la actualidad un ayornamiento, una adecuación. El movimiento de la economía solidaria, las cooperativas, las mutuales, las pibes, han tenido una evolución muy grande en los últimos años y creemos que toda evolución y todo desarrollo productivo, desarrollo de servicios, debe ser acompañado por un marco legal que le dé su entorno y los acompañe no solo en su desarrollo, sino en lograr una mayor inclusión, una mayor participación en todo el sector. El IPES, al cual yo represento, es el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria y acá decía el Secretario de Extensión que agradecía que estuviéramos presentes en la universidad y yo le quiero informar que uno de los objetivos principales que nos planteamos desde el IPES fue precisamente desarrollar actividades en forma conjunta con todas las universidades del país. Hemos realizado un montón de convenios con universidades porque creemos que es el lugar indicado para capacitar, para formar dirigentes, para desarrollar y poder visibilizar y presentar a nuestro sector de la economía social y solidaria, que es mucha, que ha venido trabajando en estos años con mucha pertenencia en pequeñas localidades donde los servicios, la actividad productiva, no hubiera sido posible de no estar presente en la cooperativa o en la mutual, en la PIB. Por eso estar hoy aquí para nosotros es una alegría, queremos no solamente que esto sea un acto de lanzamiento del debate, del anteproyecto de la ley de economía social y solidaria, sino este echar vínculos, tener mayores contactos con todos los trautos universitarios del país. Hoy básicamente lo que vamos a desarrollar aquí es la presentación de ponencias que, bueno, como todos ustedes saben, ya sean inscritos y demás, hay un listado de ponentes que no van a tener más de 10 minutos y además esas ponencias van a ser presentadas en forma digitalizada y nosotros las subimos a la página web del IPES. La metodología de estos foros, que los creemos que son fantásticos, hasta ahora han dado muy buen resultado porque es abrir a la comunidad las distintas opiniones, las distintas vertientes, dar la posibilidad a que el propio sector plasme en un marco legal lo que realmente necesita, quiere, que desarrolle su propia economía, su propio sector. Todo lo que se recoja aquí en este foro, como los distintos foros que se han desarrollado y los que se van a desarrollar, son elevados de una comisión redactora, como ustedes habrán podido observar que lo dice la página. Esa comisión redactora después se valora todas las ponencias y en su oportunidad, cuando se finalice con todas las ponencias y los debates, el proyecto definitivo queremos nosotros o al menos que tenga la mayor amplitud posible y abarque a todos los sectores y todas las posibilidades, va a ser presentado al Congreso de la Nación. Así que para nosotros es una oportunidad importante, sumamente importante, creo y a todos nos debe pasar lo mismo, nunca tuvimos la posibilidad de poder participar activamente en debatir un proyecto de ley, poner lo que nosotros habitualmente decimos que queremos y aquello que nos quejamos tanto que nos falta. Bueno, esta es la oportunidad, esta es la herramienta, este es el ámbito de debate. Acá se aceptan todas, tenemos todo tipo de ponencias de distintos sectores, de distintas vertientes y bueno, la idea es que salga lo mejor posible un marco regulatorio que represente a nuestro sector de la manera que siempre decimos, que representamos alrededor del 10% del PBI, somos el 10% del Producto Bruto Interno, pretendemos ser mucho más, tenemos más de 14 millones de personas que están relacionadas en forma directa o indirecta con las cooperativas, las mutuales, las pymes. Tenemos un derecho ganado de muchos años representando economías sociales, solidarias, ayudas a muchas poblaciones, las más diversas, donde el Estado no ha podido llegar, la actividad capitalista o rentable no le interesa y allí está la economía social y solidaria, trabajando en salud, en servicios, en viviendas, en fin, en un montón de servicios que hoy hay comunidades que no los tendrían si no fuera por nuestra presencia allí. Así que bueno, no me demoró más, simplemente quería dar la bienvenida, agradecerles y bueno, y que esto sea, esto les aclaro, es simplemente ponencias, no vamos a abrir debates durante las ponencias, si al finalizar, si alguno quiere hacer algún agregado, quiere comentar algo respecto a alguna inquietud que tenga, bueno, si nos dan los tiempos, serán bienvenidos. Así que gracias a todos. Gracias.